Hola amigos de Trolltech, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una recomendación de aplicación que está disponible para iOS y para Android. En concreto la aplicación se llama Pixaloop y es para convertir cualquier foto en una animación. Esta aplicación tiene una calificación en App Store de 4.8, bastante alta, y simplemente con unos gestos vamos a poder animar fotografías. La aplicación es gratuita, pero tiene algunas mejoras si tú pagas, si contratas algún plan mensual o compras la aplicación vas a tener más opciones, pero esto no quita que la versión gratuita se pueda utilizar perfectamente. Así que aquí tenemos Pixaloop, muy buena aplicación, muy buena nota en el App Store, funciona perfectamente en Android y iOS. Así que vamos a probarla. Por defecto viene con unos samplers, una foto, por ejemplo, ahí. Y acá vamos a poder animar el cielo, animar el agua, generar movimiento en telas, reemplazar el cielo, por ejemplo acá tenemos algunos cielos, cielos gratuitos que nos van a reemplazar el que tenemos en nuestra fotografía. También tenemos cielos que son de pago. Como podemos ver, si nos vamos a recorrido, con recorrido ponemos las flechitas hacia donde va a ir la dirección del agua, y con restricción, con esos puntitos de restricción, vamos restringiendo el movimiento, o sea, quien no se mueva las rocas, porque nosotros no queremos que se muevan las rocas, entonces con eso lo hacemos. Acá podemos ver otro sampler. Como podemos ver, se mueve la nieve. Y también vamos a tener otro sampler donde hay unos pájaros también que podemos agregarles. Luego vamos a ver cómo se agregan estos pajarillos. Qué mejor que ocupar una fotografía nuestra. Voy a ocupar una foto. Por ejemplo, esta foto es así, el cielo. Yo podría perfectamente cambiar el cielo de la fotografía. Simplemente apretando el cielo. Y miren, le doy play. Obviamente también podemos regular la velocidad y la dirección de las nubes. Ya, miren, perfecto. Funciona bastante bien. A cualquier foto le van a poder agregar movimiento. Y si presionamos nuevamente ahí el filtro, podemos mejorar la opacidad. Y acá tenemos filtros ya de pago. Estos son Pro. Están como un atardecer. Se ve genial. Hay una foto estática. Una foto normal, común y corriente, a la cual le estamos aplicando efectos muy, muy buenos. Pero, si queremos trabajar con el cielo ya de la fotografía, no queremos agregar un cielo que esté en los filtros. Simplemente nos vamos ahí a animar. Vamos a seleccionar la opción que dice animar. Y acá en recorrido, vamos a trazar el recorrido que queremos que hagan las nubes. Por ejemplo, ahí. Y como ven, se mueven cosas que yo no quiero que se muevan. Entonces tengo la herramienta Referencia. Que le voy a poner un límite al movimiento. Simplemente unos puntitos ahí. Y ya no se va a mover el piso o el horizonte. Simplemente se van a mover las nubes. Así de simple podemos agregar movimiento a nuestras fotografías. Pero vamos a seguir aquí probando. Vamos a seguir probando con otras fotografías que hice con el iPhone. Como pueden ver, el resultado es genial. Y todas estas fotos las pueden subir a Instagram, a Facebook. Guardarlas. Bueno, se guardan como video. Como pueden ver acá. Podemos guardar como video. Con una duración. 30 segundos. Tenemos ahí para escoger. 1080p es gratuito. Ya 2K hacia arriba. Es de pago. Podemos guardarla en Live Photo. En GIF. Si la damos a guardar, se nos va a guardar como video. Ya que somos usuarios gratuitos. Para que vean acá. Y se guarda la foto. Y ya la podríamos compartir en nuestras redes sociales. Pero, vamos a ver otra fotografía. A ver. ¿Cómo queda? Esa que hice en otoño. Y también podemos agregarle nubes. Diferentes tipos de nubes. Diferentes tipos de cielos. Ya. Estos son los cielos gratuitos. Ya después empiezan a ser de pago. Me gusta ese. Queda muy bien. También acá tenemos elementos para agregar. Como pueden ser los pájaros. Unos pájaros ahí que se vayan moviendo. Estén volando. Podemos agregar mariposas también. Una mariposa gigante. Claro. Esto para una persona ahí que tenga la mano alzada. Podríamos ponerle la mariposa. O la mariposa en la cabeza. Humo. Para un café. Ponerle una taza de té. O una taza de café en la mesa. Podríamos agregar humo también. Y la vamos arrastrando y borrando. También tenemos fuego. Podríamos poner perfectamente el fuego. Y así ir editando nuestras fotografías. De manera sencilla y genial. Y acá tenemos ya efectos de pago más para allá. Que vendrían a ser unos arco iris y cosas más. Más complementarias. Obviamente también tenemos para agregar agua. Pero yo no tenía ninguna foto con agua. Bueno sí. Pero no la tenía en el iPhone en el momento de grabar este video. También tenemos opciones Pro. De aumentar el contraste. La saturación. Etcétera. Y acá podemos exportar. Veamos otra fotografía. Que podríamos hacer. Una fotografía que también hice con el iPhone. Y que también podríamos agregarle nubes. Como pueden ver el cielo estaba sin muchas nubes. Y con esta aplicación le he conseguido agregarle nubes. Y lo hace tan bien el cálculo que me sorprende. Las calcula perfectamente. Entonces podemos ahí sorprender a nuestros amigos con esta excelente aplicación. Y crear nuestras fotos para Instagram, Facebook, Twitter y cualquier red social. Recuerden seguirme en Trolltech. Ahí está en pantalla. Están mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Que no uso mucho uso más Instagram. Y también Facebook. Si quieren hacerme alguna consulta lo hacen directamente ahí en Facebook. Espero les haya gustado este video de recomendación. Denle like. Si no están suscritos aprovechen de hacerlo. Y nos vemos pronto. Disfruten esta genial aplicación. Chau chau.